Hola mis pupilos y bienvenidos a tu nueva lección de español conmigo, Sebas. Hoy nos vamos de compras. El carrito de compra. El carrito de compra. Las galletas. Las galletas. Las galletas de animalitos. Las galletas de animalitos. Mis favoritas. Las galletas integrales. Las galletas integrales. Para la gente fit. Las galletas de vainilla. Las galletas de vainilla. Las galletas de vainilla. Las galletas de chocolate. Las galletas de chocolate. Las galletas de chocolate. Las mentitas. Las mentitas, para el mal aliento, los toffees, los toffees, los chocolates, los chocolates, los bombones, los bombones, los caramelos, los caramelos. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, los chupetines, los chupetines. ¿Qué más? Uy, las gomitas, las gomitas, el turrón, el turrón, el panetón, para la navidad. El panetón, el queque, el queque. El pudín de chocolate, el pudín de chocolate. Y bueno mis queridos chupilos, eso es todo por hoy. Si tienes alguna pregunta, opinión o recomendación, por favor hazlo en tu comentario abajo. Y si te gustó este video, dale a like y suscríbete. Soy Sebas y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!